Música Es una pistola pequeñita Con unas 15 bolas Que bueno, pues para una situación determinada No os puede bastar No pesa nada ¿Vale? Ah, seguimos hablando de los cargadores Ahora hablamos del peso Si hablamos de los cargadores Los cargadores de la Glock 17 De Toko Marui Entran perfectamente En esta pistola Si tenéis una Glock 17 y tenéis cargadores Podríais utilizarlo ¿Vale? Porque a mí personalmente Si tengo esta pistola Es para utilizar los cargadores pequeños ¿Vale? Porque me gusta así También podéis utilizar los cargadores Custom De Glock 17 De Toko Marui La única diferencia Es que tienen esta base O sea, sigue siendo lo mismo Y bueno En definitiva No he probado otros modelos de Glock Glock 23 La 26 Advance Y todos estos modelos Pero sí Tenéis Seguramente sean compatibles Con esta pistola Yo tengo dos Y con dos me apaño Bueno Y hablando un poco más De los cargadores ¿Vale? Que tienen esta peculiaridad Estos cargadores Al contrario que otros Como los de su hermana mayor Nos referimos a la Glock 17 ¿Vale? Al final del recorrido del muelle ¿Vale? Es más ancho Y las bolas Podrían entrar por ahí ¿De acuerdo? Bajarías el muelle Bajarías el muelle Con el dedo Y meterías las bolas Meterías las bolas Por este hueco Y luego ya las colocarías Las colocarías ¿Ok? Sin embargo Este cargador Carece de ese hueco al final Por lo que estamos obligados A cargarlas Por su parte superior Para ello Podéis utilizar El típico El típico adaptador ¿Vale? Que se coloca el pico ¿Vale? Va ahí Iría Pues acepto Cojones Vale Iría ahí trinca ¿Vale? Iría ahí trincao Y luego tendríamos Que poner ahí Y una vez aquí Procederíamos a la carga ¿Vale? Bueno A mí no me gusta Yo prefiero meterlo Bola a bola Total Son 14 bolas de nada Porque este sistema Fuerza mucho las bolas Y me da la sensación De que las machaco Es que cruje Estás metiendo las bolas Y cruje Bueno Quedaría así ¿Vale? Con el adaptador Yo prefiero meterlas Uno a uno Una cosa más Cuando vayáis a hacer La carga del gas ¿Vale? Esta forma Del cargador Puede Que no se entre el gas Puede que Tropiece con la botella Si eso sucede Es muy fácil Le dais a esta pestañita Y desplazáis la tapa Hacia adelante No hace falta Que la saquéis La desplazáis Hacia adelante Y luego ya Procederíamos Al pinchado Con la botella ¿De acuerdo? Cerraríamos ahí Cargado Cerraríamos Y listo Evidentemente No es una de las recargas Más rápidas ¿Vale? Comparado con otros cargadores Pero bueno Lo dicho Si te gusta esta pistola Pues este es otro Handicap más Con el que tienes que lidiar La pistola Glob 26 Al igual que Sus hermanas mayores Carece de De seguros externos ¿Vale? Tiene un seguro Que es Para Principalmente Para transporte Que tú le activas Que es una palanquita Aquí Una pestañita ¿Vale? Bajas la pestañita Y el gatillo Ya no funciona ¿De acuerdo? Aunque amartilles El arma Aunque amartilles El arma No dispararía Pero principalmente Es para llevar Cuando la transportas Porque no Realmente no es un seguro Práctico Para llevar La pistola Guardada Porque si en una situación La tienes que sacar Darle la vuelta Cambiar la pestañita Y tal Estás jodido Así que Ya sabéis más Cuando la transportéis Siempre Cargador quitado Chupete rojo Y le podéis añadir Este seguro de transporte ¿De acuerdo? La Glock 26 Con 14 bolas En el cargador Porque la bola Además Tendría que ir En la recámara Ya que ha metido 15 en el cargador Con calzador Y no entraba Por lo tanto Acordaros siempre Te dicen 15 bolas Pero una Tiene que ir En la recámara Y las 14 restantes En el cargador Vamos a hablar Del peso Bueno La Glock 26 Tiene un peso De 580 gramos Frente A otras pistolas Como su hermana mayor Glock 17 694 gramos La Glock 17 Y vamos a pesar También La High Kappa 4.3 852 gramos Bueno La diferencia Salta a la vista ¿Vale? Pesamos Pistola con cargador CO Y un cargador extra 830 gramos De pistola Y dos cargadores Vamos a pesar Una Glock 17 Con cargador puesto Y otro de reserva 995 Un kilo Y si Y si sois usuarios De una High Kappa 5.1 Pues ya Un kilo y medio Bueno Y nada Espero que os haya gustado Un poco Esta charla De la Glock 26 Que es una curiosidad Ya os digo Es Es pequeña Pero matona Ya haremos un vídeo De las pruebas de disparo Haremos a 5 metros Y a 10 metros ¿Vale? Y ya veremos Eso como corresponde Calencia de tiro Y demás Pero bueno Ya os adelanto Que sin esto Que va muy bien Por lo menos Aquí en el norte Va muy bien Respecto al gas De utilización Utilizar un gas normal ¿Vale? Si es verano No utilicéis Un gas muy salvaje Porque Bueno Pues igual La torredera La podéis partir Yo ya he partido La torredera De una Glock 17 Bueno Las Bueno No hemos hablado De los puntos De Los puntos de mira En este caso Los puntos de mira De atrás Son de metal ¿Vale? El adelante Es de plástico Pero el de atrás Es de metal Me llamó la atención Y nada El desmontaje Es como todas las Glock A ver si puedo ¿Vale? El desmontaje Es como todas las Glock Tiras de estas pestañitas Sale el carro hacia adelante Y nada Aquí tenemos El sistema peculiar Del muelle de recuperación Que lleva dos muelles ¿Vale? Lleva un muelle Un poco más grande Y otro más pequeño Y aquí Y aquí tendríamos La La ruletita ¿De acuerdo? Aquí tendríamos la ruletita Para ajustar el hop ¿De acuerdo? El hop es el sistema Que da efecto a la bola Para que se mantenga en el aire Y bueno Y decir que Hay muchos Muchos de los componentes De dentro Son compatibles Con Con otras Glocks ¿De acuerdo? O sea que ahí Tenéis repuestos A tu T-plane No hay problema Pues nada Aquí Os he traído esta curiosidad Espero que os haya gustado Un poco Todo esto Que hemos hablado De la Glock 26 Deciros también Que viene Pues eso Viene con Con los marcajes De Glock Austria La pistola Viene muy bien Está muy chula Y nada Lo he dicho A ser legales Y nada de inmortales A ser legales Y nada de inmortales Un saludo equipo